La verdad es que Aras de los Olmos, en el conjunto de la provincia de Valencia, es uno de los municipios más destacables, más significativos, por su patrimonio natural y cultural. Hay muchísimos elementos destacables, pero yo como senderista realmente citaría, especialmente aquellos vinculados al patrimonio etnológico, el Castillo de la Muela, para mí es un yacimiento realmente espectacular, con todas esas vistas que hay desde ahí arriba hacia la planicia donde está Aras de los Olmos, también la Muela de Santa Catalina, con sus vistas, con su área recreativa. Dentro ya de la parte más llana de lo que es el municipio de Aras de los Olmos, sí que citaría, por ejemplo, el patrimonio etnológico, una parte de la muralla de Aras, también el antiguo Olmo, lo que quedó en su momento, y un poco el recuerdo, que siempre que los que llevamos mucho tiempo yendo de excursión a sitios como Aras, siempre recuerdas ese Olmo espectacular que había en la plaza, también es cierto que hay un montón de elementos muy destacables, el río Turia con las caídas, el barranco del Regajo, con la senda que va por su interior y que es espectacular desde el punto de vista también paisajístico, con su patrimonio etnológico, los conjuntos de molinos, algún saltito de agua. Una cosa muy destacable de Aras de los Olmos es el cielo. Cuando yo voy en verano, siempre me gusta hacer excursiones por el término municipal y eso que paras el coche o si vas andando, te paras y durante 5, 10, 15, 20 minutos te pones a mirar el cielo y esa oscuridad, esa cantidad de elementos que no entiendo porque yo no soy especialista en el cielo, pero que de alguna forma sí que es una diferencia enorme respecto a la ciudad de Valencia donde yo vivo y que nos permite cuando vas con algún especialista, cuando vas a algún telescopio, cuando alguna persona que conoces puedes o con el propio observatorio de Aras de los Olmos puedes ver y que te lo puedan explicar, la verdad es que es una experiencia también muy gratificante. La verdad es que recomendaría Aras de los Olmos a cualquier persona. Nosotros hemos hecho muchísimas excursiones, mi familia y yo, algunos amigos conocidos de allí del pueblo y es un lugar la verdad para volver.